¡Gracias por ver el video! Una recorrida que sin lugar a dudas nos da energía para salir una vez más a hablar con la gente, a comprometernos y a mirar hacia adelante. Sabemos que hoy empezamos a caminar todos juntos para llegar a esa meta de que en las internas sea Álvaro Delgado el candidato que se defina para encarar la campaña nacional. ¿Por qué? Porque Uruguay necesita que el Partido Nacional siga siendo gobierno. Ustedes saben, como vecinos de San José, lo importante que es cuando planificamos políticas públicas poder darle continuidad a las mismas. Cuando las cosas se vienen haciendo bien, como las viene haciendo el gobierno nacional, este país necesita un equipo de trabajo probado y comprometido que pueda seguir caminando con la gente como lo ha hecho hasta este momento. Un equipo probado no se encuentra todos los días, no se inventa de un momento para otro. ¡Qué orgullo! ¡Qué orgullo! Para todos nosotros, todos los josefinos, que este equipo probado que hoy presenta el gobierno, el Partido Nacional, como opción para las internas, esté liderado por nuestro querido compañero Álvaro Delgado. En un gran paraguas que él mismo le va a contar para llevar adelante esa bandera de Uruguay para adelante, como queremos todos. Bienvenidos a todos los josefinos. Bienvenidos a todos los josefinos. ¡Bienvenido a todos los josefinos! ¡Bienvenido a todos los josefinos! ¡Bienvenido a todos los josefinos! Para el tema de los periodistas, ¿parados o sentados lo mismo? ¿Sí? A ver, le quede como a ustedes. Bien, buenos días para todos. En primer lugar, gracias a la prensa por estar. Gracias a los militantes por estar, estar a la mañana, este día caluroso aquí en San José. Gracias a la intendenta Ana, una gran amiga por la bienvenida. Al diputado Román Basigalupe, un amigo también de muchos años por la bienvenida. Gracias a quienes me acompañan. Gracias a los miembros de Espacio País, a los miembros de Centro, a los miembros de Aire Fresco, de Renovación y Victoria, y de Futuro Nacional, que son los sectores que conforman este movimiento, este proyecto político que se llama Uruguay para adelante. agradecerle especialmente al senador Aminifuri, agradecerle al senador Sergio Botana, agradecerle a la hoy vicepresidenta de la República, la senadora Graciela Bianchi, que está acá. Agradecerle a un amigo todas las horas, a José Luis, uno de los principales actores del gobierno, del cual estamos tremendamente orgullosos por su gestión. Agradecerle a la gente que sigue pensando y peleando por las mismas cosas, pero como me dijo un día, yo encuentro que el espacio público para pelear por las mismas cosas que peleé todos los días en el Partido Nacional, ¿cómo va a leer a Ripoll en ese campo? Aplausos. 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 Gracias.